¡Suscríbete al canal! No, no he estado nunca ahí, pero sé dónde está 47 rosas, gracias mi amor Te mando una fotín Vale Pero tuve una Y si que fue a grabar Te tenían que pagar ¿Cómo se dice el gobierno? Paga Por si tienes algo Incidente Me lo decían Son de varios días las fotos Pero dan miedo Foto No me inviaste a más ¿No, Pau? Ah, sí Ahora me sale ¡Hala! ¡Qué fotos! Hacen súper bien fotos Súper bonito A mí me gusta Aquí ya es diferente Ya Súper bonito Y si no Pues Aquí nació ¡Hala! Y es ni no Bueno Estás 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 cerca La verdad En plan Yo soy de Moscú Y es ni no No está cerca Está cerca ¿Entendés? Yo vivo en Barcelona Una vueltecita En un tiktoker Que ayer también Lo estaba Pudiendo Tan grave fue Que casi Pimió la pierna ¿Qué dices? Pobrecito Dices Desde que Estás aquí en España No he vuelto Por Rusia Sí Claro Casi cada verano Casi cada verano Solo este verano No estaba en Rusia Pero casi cada verano Estoy ahí ¿Cómo sería Tu cita perfecta? No sé La verdad Pero sin cosas Sin cosas Muy muy Tipo Sin cine Sin ir a Sin ir al parque Ir a dar una vuelta Comer duro Y ya está Luego así Sin presionar A nadie ¿Viste foto De la Pues cuando No hay luna Quieres en el suelo Del campo Y puedes ver Si yo he visto Fotos Españolas son hermosas No sé Españolas Cielo Pero si Las españolas Son muy guapas Pau Cuelga videos En TikTok ¿Cuándo me invitas a Rusia? Cuando tú quieras Hola Hola Algo sencillo Ronald Gracias ¿De qué país eres? Yo soy de Rusia Nels Me enviaste ya la foto De tu bebé ¿Rusa? Sí Rusa De México Hola 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 Y ahora Es más de una Esta parte Española ¿Cómo te llama? Alisa Hola Soy yo De nuevo Hola ¿Cómo estás? Yo soy de Panamá Que hoy Yo sí decía El acento Es como rusa Sí, sí Yo soy rusa Y no Tengo tu WhatsApp No Por WhatsApp No Por Insta Si quieres Porque aquí Me están pasando fotos Y yo la miro aquí Dime algo en ruso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero pensé que era de España No, no Yo Vivo de España cinco años Pero soy rusa No soy nada española Tengo un pequeño video Del tour Por la casa Pero salgo Hablando yo Se vuelve un tiktok ¿Por qué no? Eso es peligroso Muy peligroso ¿De qué habla Oscar? De Barcelona Hola Hola Qué hermoso nombre Muchas gracias Viva Putin Te amo Y yo Gracias Aprender español Guau Era bastante difícil La verdad Encima cuando Estás en el colegio ¿Sabes? Entre Adolescentes Entre Con adolescentes No sé cómo se dice Y siempre creí Que Bielorrusia Era un estado de Rusia Mira Bielorrusia Rusia Ucrania Es como No sé Es como un país Pero Es que todos somos iguales ¿Sabes? Bielorrusos Rusos Ucranianos Hablamos Todos en ruso Somos iguales Todos Es como un país Muy grande Todos estos tres países Es como un país Muy grande No somos iguales A ver Para mí sí Yo tengo amigos En Bielorrusia En Ucrania Y en Rusia Pues Iguales Es que iguales Una pregunta Dímelo ¿Cuántas señas? 18 ¿Y los ucranianos Hablan en su idioma? No Los ucranianos Hablan en ruso Ahora Hablan en ucraniano Es por la guerra Pero normalmente Hablan en En ruso ¿Te gustan los latinos? Sí En plan No conozco a nadie Pero no me importa La nacionalidad Las mismas Costumbres O son diferentes A ver ¿Quién es esta? Me dice Pero tú que sabes A ver Tú de dónde eres Reina Y yo sé Porque yo estaba En todos estos países Tengo conocidos Amigos De estos países Y es lo que te digo Y porque yo soy rusa ¿Sabes? De Ucrania Y yo soy de Rusia Ahora Podéis hablar ucraniano Por la guerra O yo que sé Pero Mucha gente Habla en ruso Ahí Muchas gracias Dios Gracias Oscar No Tranqui Ronald ¿Tiene razón Vaya tela?